muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bitcoin respondiendo no eso era lo que íbamos buscando de momento va bien vamos a cruzar los dedos y vamos a ver qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer así que enhorabuena a los primiados bienvenidos comenzamos suscríbete y dale a la campanita hay niña qué bonita es que bien lo dice por dios y eso es grau ni bien estudia bueno pues tenemos a bitcoin en una hora debajo de la media de 200 ciclos está haciendo de tapón un poquito en la zona que teníamos de resistencia muy importante vale de esta zona cerrar por encima de ella importantísimo el haberla pasado y apoyarnos es un síntoma espectacular vale el r6 muy bien en cuatro horas r6 pasando zona de crecimiento bien vale pasándolo está un piquito de apoyo estaría bastante bien aunque bajas pedis un poquito la de 50 no pasaría nada vale decir un pequeño retroceso en una hora y un pelito de cuatro horas tampoco pasaría nada de momento importantísimo mínimo máximo mínimo ascendente máximo ascendente también vale entonces vamos a ver cómo se comporta aquí podemos hacer un mínimo más o menos aquí incluso equivalente aquí esto aquí es soporte resistencia en medio mínimo vale más o menos 33 3500 por ahí podría ser vale podría ser un nuevo mínimo si más o menos van a ser de este tipo no lo sabemos podemos hacer así sale disparado lo mismo de repente se va para abajo a tomar por culo porque este es así de cabrón cabroncete perdón que luego hay gente que se molesta por mi vocabulario pero es que yo no lo puedo evitar yo soy así soy un mal hablado soy un barrio bajero soy un pringado vale estamos debajo de la media 50 también en cuatro horas así que bueno ahí está intentando luchar vale guay en diario porque recordar que ayer dijimos que es importante que alcanzársemos esta zona justo vale por aquello de que es una zona que ha sido soporte importante soporte importante y que arriba más todavía es una zona interesante vale luego también tengo que decir que hay una figura que se puede dar pero ahora lo digo a lo digo primero yo he venido aquí a hablar de mi libro porque me habéis dicho que no dinos un poco de qué cojones va el curso cuánto vale o vale pues lo voy a decir el curso donde lo tengo aquí vale esto es como se ve el curso tal cual vale entonces por ejemplo al revés que todo el mundo empezamos con trading view es decir la gente empieza a soltar dos que si el dao es la teoría del no sé qué vale yo me voy directamente aquí a trading view primera lección una introducción del curso una estrategia para 21 al 26 y luego la interfaz de trading view realmente dibujo con cuestionario preguntas que molan preguntarle a alumnos preguntar alumnos lo mejor podéis hacer es entrar en el disco que tenéis por aquí el link y preguntarle alumnos y ellos os contarán si mola si no mola si es una mierda pues tampoco es una mierda también o sea cada uno lo verá pero vamos a preguntarle a ellos por cierto plazas creo que quedan 6 o 7 nada más de las 50 que había hay 25 que ya están trabajando hay otros que estoy estaban esperando pues hay que cobrar etcétera etcétera hasta el día 5 y de la gente que hay reservas y demás creo que son 56 plazas aguas y las que quedan ya lo digo vale que luego no me diga cuando vamos a volver a abrirlo pues no tengo ni idea no lo sé porque depende tengo que no es que tenga que cerrarlo y abrirlo por un motivo es que como el curso conlleva una hora one to one tú y yo para personalizar todo eso que aprendes en el curso yo sabéis que os digo siempre que hay que hay que personalizarlo es decir de nada vale un un curso en vídeo de nadie vale que te enseñen mil cosas si luego tú no lo adaptas a ti vale a como tú eres como soy yo joder me vuelvo loco vendemos un montón de estrategias vemos un montón de hacer cosas pero si eso no lo enlazamos con como es uno como inversor no vale no vale para decir que si alguno se quiere cepillar curso lo quiere grabar y esas cosas ya le digo que el curso le va a valer bien poco sin el apoyo en el campus sin los webinars sin la clase 11 1 es para eso empaparos a libros a tal que no vais a enterar de nada porque yo soy más simpático haciendo los vídeos hay vídeos que son un coñazo también os lo digo es decir a ver tenemos esta parte de economía con ocho temas pues porque hay que saber una base de economía y que saber dónde estamos de criptomercado pues tres cuartos lo mismo tienes que saber dónde estás de una forma pues alegre divertida nos lo pasamos bien la compra venta los mercados criptográficos que no todo es trading no todo estoy ni muchísimo menos ahí estoy intentando uno de los jóvenes para once criarlo ahí en el mercado de fin para que nos ponga al día el bloque de análisis que es el tercer bloque pues tenemos 14 temas en análisis de momento 17 en indicadores 9 en trading puro y duro 17 en futuros iniciación a los futuros cómo funcionan todos para hablar de hablar ya que aquí tenemos el tamaño se importa ante todo tanto de la cartera como de las entradas como de tal vale calcular y afrontar las operaciones el stop loss versus compras versus cruzado el secreto de los grandes una retirada a tiempo es una victoria cuando recogemos la cosecha porque hay que recoger la cosecha estrategias de trading de momento hay cinco temas dejó hay dos temas y faltan faltan o sea en total son ciento y pico temas cero por ciento completado juárez de verdad soy soy yo el admin aquí es si no he completado una mierda guay la verdad el curso está muy muy bien es súper mega completo y crece vale es un curso que está en crecimiento al cual tienes acceso siempre a la comunidad tres cuartos de lo mismo tienes el campus donde estamos poniendo cosas continuamente hablando ahora se habla menos porque somos menos y están también mucha gente que está en la parte del canal vip que está en el curso y gente que está en el curso pero no está en la parte de canal vive entonces hay mucho buen rollo en el canal vip como decía ayer no felicitaciones porque joder gracias a eso sea mucha gente a salvar el culo se han apoyado y yo eso es fantástico entonces bueno esto es el curso del curso vienes aquí a cursos en crypto sharks punto pero tenéis el link en el vídeo en todos los vídeos está puesto te dice un poquito que está el objetivo si entráis en cualquiera pues el de 997 es el curso solo el de 180 es la clase one to one y el de 697 que está en oferta vale es el pack vale este es el que hay que coger y dentro tenéis aparte bueno pues una descripción el bloque pues un poquito lo que hemos estado viendo ahora vale para poder comprarlos y se paga como como se debe de pagar algo si tú estás hablando del mundo de criptomonedas pues en bitcoin evidentemente si resulta que pierdo dinero pues pierdo dinero pero como yo creo en lo que estoy haciendo y creo en las criptomonedas y creo en bitcoin no es que creas que sé que mola pues habrá días que pierda dinero con un curso y habría días que lo gane me da igual al final son 6 97 que a ti te da igual y yo loco en bitcoin porque estamos en el mundo de las criptos ya está así que esto es en cuanto a ya se solta el rollo del curso el que quiera entre la web que se lo compre que lo pida y si quiere más información lo mejor pregúntale a los alumnos entráis oye algún cripto ser por aquí porque es que en disco tienes tres niveles están los toros que es el público están los tiburones que es el vip y están los cripto sharks que son los que son alumnos ya entonces estás viendo más cosas más arriba en el disco porque hay varios niveles y bueno pues un pequeño ecosistema en el que hemos creado que nos vamos a ir sobre todo ayudando bien ya os he soltado el tema del curso ya sabéis que existe que está ahí si alguien quiere más información que manda un email y listo bueno lo que decíamos la zona que importante pasar pues estamos pasando hay que cerrar por encima de eso sea como sea pero lo que os decía aquí hay una figura que yo sé que muchos ya la sabéis que es que de aquí hagamos así vale con los tres soldados y vuelta abajo vamos a ver que no pase eso porque puede porque puede pasar porque fijaros uno dos tres días bajando vamos a ver cómo cierra el volumen el volumen es bueno vale dentro de lo dentro de que todavía más todavía quedan dos horas casi tres horas completas el volumen no está nada mal puede 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 cerrar más bien muy parejo a al de ayer por encima de la zona de aburrimiento cosa que está muy bien más volumen intentando levantarse que en toda esta zona de caída para la copa vale eso es un buen síntoma tenemos que cerrar por encima de esa de ese o pegaditos a él para mañana atacarlo zona de resistencia es importante la tenemos aquí ya estamos en ella recordé que decíamos aparte de la zona roja la línea de tendencia descendente de lo que es el canal paralelo del que hicimos la falsa esta falsa salida que tocamos el tp1 local eso fue fantástico eso estuvo muy bien vale entonces way way en cuanto al resto de mercado por cierto ahora vamos a hacer un reseteo d una gráfica para que veáis completamente de dónde sale cada cosa porque esto está muy bien verlo así pero si no veo dónde sale como que no mola por cierto en diario muy interesante que veis nuestro resi que seguimos en nuestro canal desde hace tope 102 meses pues guay vale porque este señor que empezó aquí el 13 de diciembre del 20 ahora está intentando ir a la parte de arriba ha pasado esta línea que le habíamos puesto aquí de trampa y la está pasando eso mola eso está muy bien pues está muy bien siempre cuando sobre todo si llega y la pasa eso sería la hostia así y se va para abajo pues tendremos que preparar las perras para comprar por ahí abajo por aquí abajo por aquí abajo de la gráfica por donde no se ve vamos a ver un poquito el criptomercado así un poco rápido como esta etérea en 1999 dólares está tener un estado de oferta yo he aprovechado a comprar algún alguno por aquí creo que es una buena zona que en el peor de los casos se nos vaya a los 2.900 pues yo creo que se hace un porcentaje más que interesante y si hay un mini rally pues ni os cuento vale entonces creo que alguno de estos habrá que guardar para holdear a largo plazo pero vamos yo que el holdeo ya sabéis con sus límites con sus límites cuando veo que el holdeo es tonteo suelto no me da ninguna pena no tengo aprecio ninguno y ya compraré más abajo bien como nos ha afectado pues con los pares dólar evidentemente pues hay un poco de todo pero muy bien muy bien fijaros da criterium toma ya un 24% atom un 10 win a ver alguien contenta por ahí con win a ver si recupera la línea de 200 que estábamos todos con ese plan pero igual que hay que recuperar líder cientos vemos que por aquí viene aquí un posible cruce de la muerte aunque ya dijimos que los cruces de la muerte luego hacen las medias y no los precios fíjate que aquí hubo uno y tampoco ni se inmutó vale depende más de bitcoin que de estos cruces de la muerte pero bueno ya ya veremos cardano portándose espectacularmente bien para otros mil cardanitos por ahí para tenerlos a ver qué tal y si baja por aquí pues volveré en la media de 200 le meteré otros mil hay que hay que dar la alegría a tu cuerpo macarena juega estado 8 otros y típico por ciento madre mía perfecto cílica muy bien y cílica y recuperándose me gusta me gusta cílica se hace aquí una zona grandecita de acumulación interesante para intentar subir que esto ya que este cruce que vienen aquí en todas ya esté descontado es lo interesante de todo esto beta hay de las que está un poquito más cerca pero igual acaba tres cuartos de lo mismo el gráfico es exactamente igual las veis vale ayer lo dijimos que había unas que estaban por encima de la media de 100 que son las más interesantes las más fuertes y hay otras que están por debajo pues bnb fijaros contra el yo es de ti pues muy bien por encima de la de 200 y a ver si diera para arriba que más teníamos por aquí así interesante porque había un básico atención toque en 57 céntimos humana perp unos latigazos está metiendo perp ahí bueno pero tiene aquí vamos a ver si los les voy guardando porque éstas que son tan jovencitas es interesante ir metiéndole sus líneas para tener un historial y poquito a poquito pues poder hacer poder hacer cosas zrx igual cruce de la muerte vale pero en teoría con toda esta caída ya está descontado para mí pues no tiene no tiene por qué y vamos a darse a la mierda por abrir la boca pero y solana solana futuros espectacular y el mercado espectacular muy muy bien solana tiene una clara zona al cierre la tenemos más o menos ahí vamos a ajustarla un poquito mejor para ser justos y luego bajo cierre la línea de 200 cualquier cualquier acercamiento aquí igual sigo pensando lo mismo es compra veis que solana si está en la línea de 100 no en la de 200 peleando genial pues hay otras que están en la línea de 50 mejor todavía y otra un tres y pico veis como liota siendo buena está donde está pues por eso la pena pero está barata estado oferta hay que ir acumulando y otras poquito a poquito eso es poquito a poquito no hace falta volverse loco dot pues fíjate polka dot con lo maja que es yo pagándole colegios privados y mira donde se me va pero no pasa nada bueno entonces entonces donde es lo que es y quién es vale bien link a ver recuperando pero muy por debajo de la línea de 200 también estelar tres cuartas lo mismo es que es que el esquema es igual si os digo que esto es estelar y que esto es link nos lo creéis porque aunque estén al revés son igual es lo mismo tanto es igual matic está un poquito mejor veis matic es de las que están por encima de la medida de 100 y va a pegar la de 50 o sea que matic hay que tenerla en la cartera porque aguantado muy bien el tirón y cuando esto empiece a tragos a las ranas y matic desde aquí a su máximo anterior estamos hablando de una auténtica barbaridad porque justo donde está hasta el máximo que marcó es un 124 por ciento con lo cual con que suba la mitad a mí me vale así que matic hay que tenerla en cartera de hecho ahora en cuanto cierre el vídeo voy a comprar matic a 1 21 voy a comprar matic vale que más tenemos si vas bueno da usd ya tenemos por aquí bastante que si nos voy a dar mucho el coñazo pares bitcoin para el bitcoin a ver cuáles han aguantado peor o best de los cortos aguantando mal 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 abajo abajo a tomar por culo los cortos muy bien yo 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 caca red guanda 7 origen ahí está pero bueno está en un esquema bonito si no se nos voy en abajo de momento veis línea de 100 vamos a ver qué más tenemos y mike es bueno es que ayer estuvo intentado hacer aguantando esa zona y no puede línea de 100 everex nada tk o contra bitcoin es que igual es que no tiene es que no tiene vida es como yo no tiene vida social hard hard ya había estado pegando nuestros latigazos importantes estos días y parece que se relaja un poquito en cuanto a bitcoin sube es normal que suelpa los pares contra bitcoin se vayan al carajo vale esto es lo lógico esto es lo normal el mormonero que he visto por aquí y se me ha perdido quería ver demasiado bueno vamos al cambio de las ganadoras tenemos celo o celo como está un latigazo para un latigazo está hacerlo está a tope ayón qué pena que al final se haya desinflado tanto pero a ver es normal si pone el bitcoin ahí a tirar para arriba pues es lo que tienen los pares library crates pues intentando recuperar la mierda los del library pero bueno mínimo histórico o historical vale pues bueno pues ahí está besando el suelo el infierno se ha apoderado de él si luego recupera pues los venderemos pero si no pues los tiraremos a la basura que mala tron tronco dos días seguidos subiendo cerrando aquí recuperando intentando recuperar la línea de 100 para evitar un cruce hay muerte mortal pues bueno ahí está por ledger también suelito a ver si paran ahí estaría bien atom un siete y pico por ciento muy bien bueno es que había recupero de las ganadoras contra el dólar o sea que muy bien a tu zona de resistencia empieza empieza a tener llegar a la zona de pelea pero tengo que ahí la acción a tom suele ser de las que responde polima 5% el esquema es muy parecido como lo veis en muchos cardano muy bien cada no ni a 50 ni 100 y 250 hay como las campeones esta zona que tiene aquí si la pasa pues sería lo ideal intentar atacar la zona de los 41 85 intentar ir pues como igual que el esquema que tienen dólares hacia arriba walton chain vale cilica contra bitcoin es que está es que es todo muy parecido bet es parecido pero está más arriba una pérdida de 200 es gas y cilica lo veis 200 y un ganchito gas 200 y un ganchito así están todas el 200 y un ganchito ahora vas a bet y dices anda no ha llegado cintos y estás en el ganchito por debajo de 100 vale pues eso quiere decir que está un poquito mejor posicionada es de las guays entonces eso lo que tienes que ir haciendo un repaso y marcarlas verde rojo verde con los colorines bueno depende si tenéis el este de pago puedes cambiar los colores y esas cosas y poner esto es una mierda o está en rojo porque nada o está lo que queráis en verde pues cava cava está verde por encima de 200 está peleando con la de 100 y con la de 50 a la vez y tira para arriba para tapa muy bien acaba amigo vale pues esto hasta aquí hay que tenerla en cuenta de xrp teniendo en cuenta lo que dije un poquito poquito en cartera un poquito porque vienen momentos y las bases no nos gusta a mí no me gusta yo lo reconozco sabéis que soy o sea yo que se hunda a ripple pero está en una buena zona en 4 está un poquito más elevado ya en una tabler está está para comprarla y va a tener su camino así es que es inevitable si no puedes con ellos unete tan sencillo como eso vale bien pues esto lo que hay vamos a coger un que tenemos por aquí estamos en el limpio o sea que por aquí tenemos que tener alguna mierda de estar de este vamos a limpiar este no este de los en vicines y tienes tiene vamos a quitar estoy aquí vamos a tirar toda la sobre todo por saco vale pues qué pasa cómo como 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 vinimos a este gráfico cómo empezamos a valorar todo esto vale cuando se dice el movimiento de máximos ya cuando luego tienes un mínimo que se ha perdido pues este movimiento este último movimiento alcista tú lo coges y lo mides vale y dices hasta dónde va a llegar el movimiento descendente bueno un movimiento decente me dice que tengo aquí una zona de parada efectivamente más de hecho ha sido resistencia toda esta zona y fue resistencia en su momento y ha sido soporte es decir si tiramos aquí un primer rectángulo vale veremos que no pues pues si funciona vale bien perfecto ahora pues oye tengo un tp2 que me dice que esta zona puede ser una zona no es que hago yo si lo tengo aquí me ha puesto una zona de soporte vale y este que en su momento iba a ser una zona de soporte vale no lo pudo hacer pero ahora ya sabemos que es una zona de resistencia vale entonces ya tenemos dos zonas de resistencia globales dentro de todo el movimiento resistencia y soporte que oye pues parece ser que funciona pues me decís cómo has comprado aquí que está en los vídeos de que no es que yo lo diga está en los vídeos o sea lo habéis visto pues por esto por eso he comprado ahí como ha comprado ahí pues por eso lo compro por eso he comprado ahí vale y por eso y porque lo hemos estado siguiendo todos los días o sea no es que yo me lo haya inventado que lo hemos visto vale a partir de aquí tenemos un movimiento oscilante lateral que está intentando salir de un canal vamos a coger este máximo que hizo la banderita aquí y de ahí vamos a ir tirando líneas vale vamos a hacer esto vamos a hacerlo así bastante más de tal hacerlo limpito vamos a coger este y le vamos a dar transparencia para que no nos vale para que no nos sea tan guarro este igual le vamos a dar bastante más transparencia hay aunque se nos queden las líneas vale ahora vamos a quitar también todo no quiero dejar los dibujos pero quiero ocultar los indicadores vale de momento vamos a ocultar indicadores vamos a tirar otra línea de tendencia para marcar el canal paralelo igual que lo tiro de la vela verde pues ahora me voy a la vela verde y lo tiro aquí también vale para qué aquí está bien porque nos va al mínimo de esta vela y luego tenemos estas mechitas por fuera que las hemos unido también después con una línea pero bueno vamos a ir a la base tenemos un canal descendente del cual hemos hecho una falsa salida que ha llegado a stp 1 que marcamos en su momento que ahí está ahí está tonteando vale ahora de momento tenemos tres velas muy majas vale que tienen que llegar a un objetivo a ver si lo rompen para poder ir a otra vez a por stp 1 por lo menos intentar ir a los 39.000 perdón por el camino tenemos pues este escalón cae aquí 37 37 36 más o menos 37.376 que se me traba la lengua y se me lengua la traba y vamos muy mal vale que zonas de resistencia tenemos importantes vale estamos en diario entonces tenemos aquí aquí unos cierres cierre cierre importante con apoyo y apoyo aquí que salimos hacia arriba entonces esto quiere decir que hemos apoyado en él y hemos subido con lo cual es una zona de soporte a una zona de soporte cuando la perdemos es una zona de resistencia por eso ayer vinimos la tocamos y nos fuimos atrás hoy hemos seguido trabajando y parece parece que intentamos romper por encima de ella vale es lo ideal ahora hay una figura chartista vale que yo le llamo los tres soldaditos lo llaman de varias maneras vale que viene a ser esta una vela roja una dos y tres velas verdes y una vela roja que nos indica si hace esto mañana esto es un patrón de continuidad bajista no es por ser pesimista pero yo digo lo que hay en la gráfica vale ahora bien vamos a ver y vamos a vernos bueno vamos a dejarla ahí vamos a ponernos en cuatro horas porque ya sabéis que a mí me gusta trabajar y medir cuatro horas es el me avisa sobre avances en una y me avisa sobre avances en diario tenemos esta vela y ésta nos ha intentado hacer bueno no se ha hecho una doña invertida que nos podía el mando al carajo pero sin embargo nos hemos recompuesto y hemos subido vamos a ver qué no dice el volumen el volumen nos dice que esta vela estamos en bicines que suele tener menos volumen vale esta vela ha tenido más volumen que la anterior bien ahora vamos a ver esta otra vela la última del día de momento en mi cine no está teniendo mucho tal aquí tampoco está tenemos mucho mucho volumen de estas dos veis que se han tenido volumen está terminado en verde aquí en vaina pero hostia llevamos una hora y media y el volumen es un poquito cacota vale vamos a ver en una hora que nos dice veis cómo está bajando trabajando un poquito el precio que está manteniendo vale pero es importante porque es importante y está bien además que baje queremos que baje no no queremos que baje queremos que siga subiendo ya ya lo sé pero porque es importante ahora mismo que esto baje un poco por lo menos hasta la línea de 51 por esta zona vale la zona de 34 34 500 34 500 es mucho es poco 34 si más o menos 34 33 8 por ahí en esta zona de aquí este escalón de aquí estaría bien una bajadita porque para que se nos afloje un poquito el r6 y no vaya tan rápido que no quiera volar tan rápido vale más vale paso paso a paso o que aquí nos haga una banderita durante unas cuantas más horas para que estos afloje un poquito vale y podamos atacar mañana la media de 200 este precio de 200 ciclos más esta línea de tendencia cabrón cita vale que si lo vamos al gráfico que seguimos todos los días que es este el siguiente que tengo la tenemos aquí con esta resistencia importante vale entonces tenemos eso ahora vamos a ver vamos a ver porque hemos tenido después de esta subida hemos tenido un movimiento descendente y ese movimiento descendente tiene un retroceso vale que es lo que normalmente medimos con nuestros fibos entonces si yo voy a medir desde este mínimo hasta este máximo y ahí está vale nos dice que aparte de todo el gol de pocket de los cojones que ya ha llegado aquí y nos ha dicho aquí tenéis una resistencia importante y una zona del gp importante bueno justo donde ha parado vale y ha seguido guay pues entonces si una vez que sigue se apoya y hace buen camino tenemos un tp que lo vamos a marcar vale vamos a hacer así y así y le vamos a decir que esto es una zona vamos a llamar la zona de rebote perdón que además es resistencia es una zona en la que podíamos llegar y no para abajo vale en un momento dado porque llegamos a más a la parte superior del canal puede que no lo pase y puede que nos volvamos a ir vale puede ser perfectísimamente no lo sabemos no lo sabemos pero vamos a marcar nuestras mediciones como tp1 si lo pasásemos tenemos un tp2 vamos a ver vamos a dejarlo como tp1 vamos a darle a este para tapón o esto sería un tp2 local vale son locales son movimientos que no que no entran dentro de de lo que sería el movimiento global vale un movimiento macro esos son otros objetivos diferentes tenemos un tp3 en esta zona y un tp4 fijaros que en el inicio y justo con coincidiendo con la resistencia anterior fibonacci sin saber nada en el sin tener ni para joder idea de lo que ha pasado este pequeño movimiento que hay aquí no está indicando hasta las resistencias vamos a ponerlo fíjate qué curioso lo que son las mates lo poco que nos gustaban el cole cada un 10 a mí la verdad es que siempre a mí sí me gustaban que sea muy muy cabroncete con eso no estudiaba ni para atrás y luego se me da bien qué le vamos a hacer vale y luego tenemos un tp4 que bueno voy a estar en la parte superior digamos de toda esta resistencia grande grandota que hemos marcado al principio vale con los colores con lo que sigue al movimiento global vale bien pues esto lo que tenemos por arriba vale de momento con estos tres de pecho que lo suficiente el cuarto ya sabemos que está ahí no hace falta ni marcarlo porque es raro que se cumplan de esa manera ya que tp1 y tp2 si es posible el tp3 ya puede pasar tanto tiempo que hayan cambiado muchas cosas entonces pueden no llegarse a cumplir vale vale ahora igual que hemos medido este movimiento descendente vale para que nos diera unos movimientos tenemos aquí un movimiento ascendente interesante que tendrá unos objetivos para abajo en un momento dado que tendrá un posible retroceso pues vamos a ver qué posible retroceso le vamos a ir pidiendo el a la última la última moda de momento no se está diciendo vale que tendríamos una zona de golden pocket que empieza aquí ha recuperado en la zona de 38 o sea que ha recuperado rápido esto significa es un movimiento bueno vale es un fibonacci siempre sabéis que tenéis patrones de gráficos veis patrones de gráficos que patrones de vela patrón de bla 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 que están muy bien hoy hay que saber se lo vale y funcionan sobre todo hay algunos que son que no fallan pero cibo también tiene tres patrones importantes además los damos en el curso no está diciendo que aquí tenemos una zona que puede ser una zona de soporte espérate estoy marcando estoy marcando con la que no hay vamos a decir lo que es un soporte un suporte vale ahí está y luego nos dice que tiene un tp1 en esta zona y un tp2 en esta otra zona que son los dos que vamos a marcar venga que zonas son estas pues bueno el tp2 nos da la zona de 20.000 es decir el soporte importante que te bitcoin que lo hemos hecho siempre soporte importante de típico y 20.000 el más antiguo que tiene 20.000 porque porque era la resistencia más antigua que tiene desde el año 18 bueno 17 tela entonces ese es el más importante ahora zona entre 27 y 25 y pico vale dijimos ya en su momento ya hemos dicho varias veces que esta zona vamos a ponerlo en diario porque si no ahora difícilmente lo vamos a ver vale que esta zona que es la zona de estas mechas vale un poquito más abajo porque tenemos aquí un escarboncillo vale y todo este super soporte que nos daba el movimiento global del máximo vale con la resistencia primero que está funcionando a la perfección yo creo que es la zona vale el peor de los casos debería de ser esto esta zona a que nos llevaría a cerrar un gap que tenemos aquí este gap vale lo tenemos aquí marcado hace tiempo nos llevaría a cerrar ese gap eso es en el peor de los casos yendo por debajo que no tiene por qué pero que puede ser que es una posibilidad igual que hemos visto las posibilidades que tenemos hacia arriba tenemos que ver las posibilidades que tenemos hacia abajo vale una zona de 30.000 nuevamente 30.300 otra vez voy a dar un número muy similar otra que empieza en los 29.700 y acaba en los 26.800 con un TP uno local finalizando en 25.900 podría ser vale que terminase aquí no tendría por qué ir a un TP2 y incluso terminando aquí que los futuros hubieran cerrado el gap porque no tenemos que ir al mismo precio que los futuros ni mucho menos vale no sé cuándo no funciona así entonces vamos a ver qué es lo que pasa realmente también puede ser que todo esto no pasa absolutamente nada y que mañana cojamos rompamos aquí nos apoyemos y seguíamos tirando vale pero lo mismo que hemos dicho esto decimos esto estamos con los pies en el suelo y estamos preparaditos vale tenemos entradas dentro entradas que están madurando y cogiendo dinerito pero tenemos liquidez por si acaso no vamos para abajo oye hay que hay que sacarle chicha a esto vale bueno pues hemos hecho un análisis básico vale y ahora dices vale pero es que yo me queda igual a dónde vamos pues ahora tienes que valorar valorar yo personalmente ¿qué haría? ¿vale? ¿qué estrategia podría seguir? pues si yo he hecho mis compras aquí ya lo sabéis sabéis que he soltado un poquito aquí y he hecho este rebote ¿vale? vale pues ahora seguramente cuando llegue aquí voy a soltar claro que voy a soltar ¿por qué? porque puede haber muchas posibilidades de que me vuelvo a ir a la parte de abajo del canal tantas como de irme a la parte de arriba las mismas no hay un 70% de que me voy para arriba y un 30% que me voy para abajo o un 70% que me voy para abajo y un 30% que me voy para arriba no de momento no hay una tendencia clara la que sí está clara es este canal eso es lo que más claro está con lo cual yo actuaré en base a este canal como formato principal entonces ¿que un poco sí que voy a dejar por si se va para arriba? por supuesto y si encima se va para arriba y luego me hace un pullback compraré por supuesto pero hombre precavido vale por uno y medio entonces copón aquí tendré a lo mejor un 25% de la posición la dejaré y el resto pues prefiero estar vendido que si subo voy a ganar dinero y que si me baja voy a tener dinero para ganar tan sencillo como eso que hay gente que lleva otras estrategias son tan válidas como esa son fantásticas que le funciona cojonudo si al final lo que tienes que hacer es lo que te funcione que te funcione el hold holdea pero no andes holdiendo luego porque claro si holdeas pero resulta que estás llorando todo el día pues no andes holdiendo que es lo que yo digo vale si eres holder eres holder punto ay pero lo vendo eres holder o no eres holder entonces no eres holder eres trader a largo plazo o eres un holder a corto a plazos X con plazos limitados pues claro pues claro porque no es como holde que baje como ha bajado pudiendo haberlo vendido podéis ver los vídeos de 14-15 de mayo que decía que para abajo y me decía entonces estás loco que yo para abajo no va a llegar a eso mínimo de retorno mierdas de estas nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es mi padre bien pues dicho esto hemos hecho una gráfica tenéis ahí ya un poco con lo que trabajar uno dos y tres objetivos por arriba uno porque es completo también es verdad que en este camino tenemos que no lo hemos puesto como no hemos puesto el indicador de medio canal vale teníamos en la mitad del canal que es un jugador importante dentro de esta liga vale entonces vamos a ver importante vamos a ver cómo reacciona mañana que no hayamos llegado en vano en cuatro horas al 50% y en diario nos haga patapum vale que no nos haga esa vela que no nos molaría ni un poquito esta figura chartrista que ya sabéis imagino que ya la habréis estado que no la conozco ya la habrá buscado ya habrá dicho a ver si me está engañando que no y poco más así que bueno enhorabuena a los premiados ha sido un buen día llevamos tres días buenos de mercado las cosas como son dando un respiro fantástico por la gente que haya soltado el que no haya terminado de soltar ir soltando un poquito por si acaso más vale prevenir que curar no os dejéis llevar por el entusiasmo vale porque no es buen compañero ese FOMO es el que te desgasta el bolsillo y el FUD es el que te rebana la cabeza te corta el pescuezo y te hace polvo entonces controlarlo y todo esto que habéis visto ahora es lo que vamos a aprender en el curso los que queráis claro los que no queráis pues ya lo siento así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe ya se ha parado la mierda de YouTube hehehe hehehe la mierda de YouTube la mierda de YouTube la mierda de YouTube la mierda de YouTube